¿Cómo te quedaría si te dijera que tu vecino o el presidente de tu país puede ser un lagarto alienígena con forma humana? Un lagarto que habla como un humano, pero que en verdad responde a intereses alienígenas y busca controlarte. Esto es lo que defiende la teoría de la conspiración sobre los reptilianos. Básicamente, esta teoría dice cosas como que estos aliens están entre nosotros, que podrían ser cualquiera y son la razón del mal en nuestras sociedades. De hecho, está muy relacionada con la teoría del Nuevo Orden Mundial. Perdón, muchos conceptos muy rápido. Aclaramos rápidamente. El Nuevo Orden Mundial es otra teoría de la conspiración paraguas. Sí, sí, paraguas, porque engloba a muchas y muchas la mencionan. Y esta defiende que existe una élite mundial financiera, política y posiblemente extraterrestre que nos controla a todos. Vale, puede que todo esto suene loco de narices, pero esta teoría viene de bastante lejos, porque su creador y precursor, David Icke, comenzó a esparcirla desde los 92.000 o al menos, al menos, eso demuestra en todos sus libros y discursos mistagógicos. Empezó su vida laboral siendo futbolista, pero una artritis que le afectaba a todas las articulaciones hizo que tuviera que retirarse con 21 años. Para no desvincularse del fútbol, consiguió un puesto como periodista y comentarista deportivo. Incluso, incluso llegó a pertenecer al partido verde inglés. Y cómo una persona pasa de ser periodista deportivo a un conspiranoico capaz de crear una teoría sobre seres reptilianos que nos vienen a controlar y sustituir. En su búsqueda para encontrar una cura para su artritis, David Icke se fue acercando cada vez más a personas que creían en lo paranormal y que buscaban experiencias que los elevaran a un plano místico. Meternos dentro de la cabeza de David Icke puede ayudarnos a entender por qué esta conspiración ha conseguido llegar al siglo XXI con la misma vigencia que tenía el siglo pasado. Para Icke, su teoría de la conspiración no es una teoría, porque todo lo que dice, según sus propias palabras, todo esto según sus propias palabras, está basado en hechos factuales. Por ejemplo, para él, los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 sí que fueron una conspiración. Aquellos mismos presidentes, George Bush y Tony Blair, que decían que había armas de destrucción masiva en Irak, fueron los que orquestaron los atentados para justificar una guerra con el país de Oriente Medio. De hecho, él mismo reconoció en una entrevista en la BBC lo ridículo que suena decir algo como la gente que habita el palacio de Buckingham son reptiles. Pero según Icke, hay toda una historia detrás que lo justifica. Vale, ok. Entremos en mitología conspiranoica. Volvamos a la élite económica de lagartos mezclada con los humanos para dominarlos y dirigir el mundo. Pero añadamos otro agente más. Los Anunnakis. Sí, los Anunnakis. Según la conspiración que los engloba, los Anunnakis y los reptilianos serían dos razas de avanzada tecnología que llegaron a la Tierra hace miles de años. Los primeros en busca de oro para nutrir su atmósfera y los segundos querían encontrar seres menos evolucionados para alimentarse de su dolor y de su sufrimiento. Después de grandes batallas, Anunnakis y reptilianos llegaron a un acuerdo, a un pacto. Y esto se conoce como el Pacto Reptiliano, para repartirse el control del planeta. Su propia mitología describe a los Anunnakis como gigantes parecidos al ser humano y a los reptilianos como humanoides con aspecto de lagarto. Al ser alienígenas, esta teoría de la conspiración ha tenido gran impacto en los sky observers u observadores del cielo. Es decir, aquellas personas que vigilan los cielos en busca de ovnis. Los seguidores de la teoría de los reptilianos defienden la existencia de una élite de estos seres que controla el mundo. Aunque puede variar según las creencias del conspiranoico en cuestión, estos suelen unirse a otros círculos conspiranoicos, como los que creen que la pandemia fue una farsa o los que defienden que los judíos pretenden controlarlo todo. Por ejemplo, David Tyke cree y apoya los protocolos de los sabios de Sion, un libro antisemita que justificaba la violencia contra los judíos a principios del siglo XX. En este libro se presentan los judíos como unos confabuladores que pretenden hacerse con el control del mundo a través de los medios de comunicación, la economía y el fomento de los conflictos religiosos. ¿No os va sonando ya la historia, no? Sustituíd a judíos por reptilianos y tenéis toda la mitodología de David Tyke. No solo eso, la teoría de Ike y sus reptilianos atrae a cada vez más grupos de derecha o extrema derecha. Pongamos un ejemplo, se decía en foros y círculos conspiranoicos que había que proteger al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por ser muchas cosas, como un mesías, un salvador, pero sobre todo por ser el primer presidente estadounidense que no era un reptiliano. Igual que Trump era el primer presidente de Estados Unidos que no era un reptiliano, Joe Biden, del Partido Demócrata, es uno de sus máximos exponentes. Es decir, todo aquel que no favorezca los intereses de los conspiranoicos más conservadores sería un reptiliano que busca derrocar la luz y la bondad del mundo. Por eso, esta teoría de la conspiración entrelaza también con otras como la de QAnon, la de la Agenda 2030 o la de que la pandemia fue todo un plan orquestado y realmente el coronavirus no existe. Trascienden, tienen cada vez más influencia y claro, algunos medios y políticos aprovechan esto para su propio beneficio, con el argumento de que esto es una conspiración de unas pocas élites que lo controlan todo. Y vuelta a empezar. El asunto es que cada vez más personas creen en este tipo de teorías de la conspiración que se sustentan en elementos mitológicos y de ciencia ficción. Recordemos todos la serie V, Invasión Extraterrestre, que lo petó en los 80 y en la que los invasores eran reptiles. Y claro, luego ven imágenes de la reina Isabel II editadas con Photoshop para que parezca que tiene ojos de reptil y creen haber encontrado las pruebas definitivas, lo que les lleva a conspirar cada vez más y más y más. Pero eso es porque hay muchos ejemplos de desinformación que circulan por las redes sociales. Se usan imágenes manipuladas y frases impactantes para generar miedo y pánico entre la población y así alimentan unas teorías de otras. Partamos de este punto. No hay rastro de los reptilianos, tampoco de los Anunnakis. Al basarnos en la idea de que son de origen extraterrestre y que usan a la raza humana como experimento para sus planes malvados de dominación, ¿qué impacto real estarían dejando en el universo? Aunque muchos pensamos que somos más de lo que somos, la Tierra es un elemento prácticamente insignificante en todo el universo que nos rodea. Si los reptilianos existieran y quisieran menoscabar el orden del universo, sólo con la Tierra no estarían cumpliendo su propósito. Vale, bien, pongámonos en que la Tierra es un elemento importante a controlar y dominar por los reptilianos. Según las personas que defienden esta teoría, Donald Trump sería un personaje clave para defendernos de esta raza malvada, un caballero con armadura reluciente. Pero claro, si los reptilianos son a su vez las élites más poderosas del planeta, ¿por qué no se han quitado de en medio ya a Donald Trump? ¿Por qué no borran de la faz del planeta a todos sus opositores? ¿O por qué no lo sustituyen por reptilianos con sus cuerpos humanos? En fin, esta loca teoría de la conspiración nos invita a pensar que nuestro vecino que nos saluda afablemente todas las mañanas en realidad es un lagarto con una máscara humana. Pero si lo racionalizamos nos daremos cuenta de que esto en realidad no tiene ni pies ni cabeza, sólo colas y lenguas de serpiente. Vale, ¿crees que conoces algún vecino tuyo que pueda ser reptiliano o esa persona que te mira rara en el metro? Bueno, en cualquier caso, si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete.